Estamos listos, listas para hablar un jueves más de temas relacionados con la energía y para eso ya está en contacto con nosotros el director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra Fierro. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Emilia, ¿cómo estás? Bien, impecable, acá se celebran que se escucha, se ve perfecto, estamos muy bien. ¡Vamos, equipo! Eso fue lo que no se vio en pantalla que ocurrió justo del otro lado. Oye, nosotros muy festivos, pero la cosa no está tan buena, ¿no? Luego de que la Comisión Nacional de Energía presentara este informe donde finalmente se advierte que las cuentas de la luz podrían subir o sufrir un alza de hasta un 88%. Pensemos del principio para entender por qué se emite ese informe, por qué ese informe determina lo que puede pasar y entender el contexto completo. No es que podrían, es que deberían. El tema es el siguiente, ya lo hemos hablado varias veces, la tarifa eléctrica, la cuenta de la luz, hagamos la generación, la transmisión, la distribución, la generación, es el 70% del costo de la tarifa. Ya, y ese es el precio de la energía, eso es lo que sube. Ajá. Ya. Este costo se calcula cada seis meses. Entonces, cada seis meses debiese haber un decreto que indique ya, ¿sabes qué? Esto es lo que va a subir. Perfecto. Eso está trazadísimo. Eso, hace un informe, la Comisión Nacional de Energía, un informe preliminar, después un informe definitivo, después se tiene que hacer un decreto, contar la teoría, igual hay un deseo ahí, se demora un poco, pero ahora sí que está trazado. La noticia que nosotros estamos viendo ahora es lo que tuvo que haber subido en enero del año pasado. Recién ahora vamos a empezar a pagar lo que el año pasado tuvimos haber empezado a pagar. Claro. Eso es como lo primero, como para tener seguridad de que va a subir, digamos, o sea, eso es lo que tiene que pasar. Ya. Ya. ¿Qué dicen del Ministerio de Energía? Que mientras ellos no firmen el decreto, esto no sube. Y qué van a hacer para que no suba, porque no quieren que suba, ya es un proyecto de ley, por el Senado, para estabilizar y normalizar la tarifa y mitigar el alza abrupta. Las palabras que ocupan. Pero básicamente es hacer que suba igual, porque no va a bajar, ellos no ponen que suba, pero que suba más paulatino. Ya, y esto nosotros, por las leyes que tenemos, el PEC1 y el PEC2, que alguna vez también hablamos, ya, que tiene que ver con la estabilización, ese es otro tema. Ya, nosotros, hasta el año 2032, no va a bajar la cuenta de los núcleos, porque lo dicen nuestras leyes. Ya, entonces, ellos lo que nos ponen ahora con este nuevo proyecto, que es aplazado hasta el 2035. Con el mismo mecanismo. Entonces, va a hacer que suba lentamente la luz hasta el 2035 y no se va a bajar. Con el mismo mecanismo que tú ya nos has explicado, que tiene que ver con el PEC1, PEC2, ya. Exacto, ahora, es un PEC3, pero es lo mismo, ellos me dicen que es un nuevo, pero es lo mismo, o sea, es más a deuda, sube, es lo mismo, es un PEC3, básicamente. Que es lo que no, que es un PEC3, porque es un PEC1 que no funcionó, es un PEC2 que tampoco funcionó, pero ellos esperan que la tercera sea la vencida. Entonces, ahora, vamos por un PEC3. Ya, nosotros esto lo hemos conversado varias veces, para nosotros y para esta conversación y para quienes siguen estas conversaciones, no es una novedad, porque tú lo vienes diciendo desde hace mucho tiempo. Ey, pongamos los puntos sobre la mesa y veamos cuáles son las alternativas para que esto que va a ocurrir ocurra con el menor impacto posible, quizás sin abusar, digamos, del bono o de la subvención o qué sé yo. Y ese camino que tú has planteado muchas veces tiene que ver con la renegociación de los contratos con las eléctricas. Entonces, expliquémoslo brevemente para quienes todavía no están familiarizados con esa opción, que hoy día, además, ya es parte de la discusión parlamentaria. Los parlamentarios ya han salido a decir, ey, este es el momento en que esto debiese renegociarse. Claro, lo que pasa es que el costo de la energía se basa en contratos, contratos de largo plazo, que vienen desde el año 2006. Tenemos dos tipos de contratos. Los que son más antiguos, que son caros, y están indexados, asociados a fuentes fósiles. O sea que, si sube el precio del carbón, el petróleo o el gas, nosotros no subimos el puente de luz. Así de corta. Y luego están los contratos que son más nuevos, que son baratos y que son renovables. Eso parte del año 2015. Entonces son más baratos y no están indexados a los combustibles fósiles. O sea que no sube en la cuenta de luz con esos contratos. Pero tenemos estos dos tipos de contratos. Y lo que nosotros desde la Fundación Energía de Baratos proponemos es renegociar los contratos antiguos. Y renegociar, el acto de la renegociación es un mecanismo muy clásico de mercado. Digamos, en la industria privada se usa. Es común. Cuando cambian las condiciones, cuando cambia el contexto, ¿cierto? Tú puedes renegociar con quien te vende la energía. Oye, bájame un poco el precio y yo te aplazo el contrato. Ojo, hay distintos mecanismos. ¿Verdad? Pero claro, esta propuesta que nosotros levantamos ya hace tiempo, también ya no es solo nuestra, sino que es de un grupo transversal de diputadas y diputados que van desde el PC a la UDI, pasando por el Partido de la Gente, por el Demócratas, por el PPD. Ya, ¿sabes? Hay un montón de diputados ya y diputadas que se están sumando. Y estamos haciendo fuerza desde la Cámara de Diputadas y Diputados de levantar esta alternativa, ¿cierto? Para no caer nuevamente en más deudas, ¿cierto? Que es lo que propone el gobierno. Nosotros proponemos que baje la cuenta de la luz cuando sea el contrato y no seguir endeudándonos y que no siga subiendo la cuenta de la luz. Nuestra cuenta de la luz es muy clara. Sí, sí. Y bueno, es llamativo porque, claro, uno lo puede revisar en prensa también. Hay parlamentarios que ya han salido a decir esto, se denominan como la bancada eléctrica, ¿no? Y ahí está Miguel Calisto, está Carol Cariola, está Jaime Araya. Por lo tanto, pareciera que hay piso político para poder avanzar en esto. Ahora, ya tenemos, digamos, este informe de la Comisión Nacional de Energía. ¿Y en qué plazo esto comenzaría si el gobierno no hiciera nada hoy día, por ejemplo? ¿En cuánto las cuentas de la luz comenzarían a subir? ¿Cuándo lo comenzarían a ver, digamos, en las cuentas de la luz, digamos, esta consecuencia? Lo que pasa es que esto va a ocurrir cuando el Ministerio de Energía firma un decreto. Entonces, todo el poder es la mano del Ministerio. Pero hoy nosotros estamos pagando un precio que no es el precio real. Es más barato del precio real. Entonces, en este momento, les estamos dejando de pagar plata a las generadoras. Y nos las van a cobrar igual, porque, a mí me enseñaron el chiquito, la deuda hay que pagarla. Entonces, si nosotros no se firma este decreto, ¿cierto? Lo que va a pasar es que después van a cobrar igual, y va a subir igual. Entonces, de hecho, lo que yo pienso es que es mejor que nos duela, ¿cierto? Que se firme el decreto, que se normalice esto, y luego que se avance con la renegociación para bajar la tarifa. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Bueno, y ahí estamos empujando. No, claro, por supuesto. Ahora, no hay forma de hacerlo, o sea, en el fondo nunca vamos a ganar, porque debemos, digamos, como Estado, a las eléctricas. O sea, claro, porque mira, primero, debemos con el PEC 1, atención, mira. A ver. 1.350 millones de dólares. Después, con el PEC 2, 1.800 millones de dólares. Y luego, con el atraso de estos decretos que no salen, porque con lo que acabo de hablar, digamos, que nos están durando menos de lo que realmente vale, si sigo aumentando esta deuda, entonces 1.300 más los 1.800, más toda esta deuda, al final es que son como 5.000 millones de dólares que debemos en este momento. Entonces, si seguimos pensando en que la deuda no suba, vamos a seguir debiendo más, ¿cierto? Y la propuesta del gobierno es que ya que suba, pero poquito, pero eterno, hasta el 2035, porque lo vayamos pagando de a poco, pero nunca baje. Entonces, al final, uno se pregunta, oye, yo vengo como hace 15 años escuchando que somos los jaguares de Latinoamérica, la energía renovable, que tenemos la mejor radiación, los mejores vientos, somos una maravilla, ¿cierto? La energía renovable, con todo lo que está ahí, pero nunca baja la cuenta de la Lugospo. Entonces, eso no se condice. Eso lo que yo digo es, prenegociamos los contratos que no tienen el precio alto. Mantengamos los que no tienen el precio bajo, ¿cierto? También protegemos de esa forma los contratos de la energía renovable, ¿ya? Y empecemos a pagar la deuda, porque la deuda hay que pagarla, ¿ya? Pero con una curva que haya para abajo, o sea, que apunte a que cada año ojalá baje más la cuenta de la Lugospo que tenga que subir. No, totalmente. Ahora, en términos prácticos, porque esto ya obviamente se viene encima, el gobierno va a tener que tomar una decisión respecto de qué es lo que va a hacer con esta alza. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, si tomara este camino, tiene que sentarse a negociar con las eléctricas, ¿necesita piso político para eso, para la aprobación, por ejemplo, de algún proyecto de ley? ¿Y cómo funcionaría en la parte más práctica? Mira, siempre digo lo mismo. Cuando me empiecen a preguntar ya, ¿cómo vamos a negociar? Yo siempre digo, antes del cómo, pensemos en el qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ganemos el qué. Yo soy de la idea que el Estado, ¿cierto? En nombre de las ciudadanas y ciudadanos, debiese ganar políticas públicas, que mejoren la calidad de vida de las personas. En este caso, a través de la rarraga tripolítica. Es decir, primero, ganemos el qué. ¿Queremos o no renegociar? Ya. Queremos un sí. Queremos renegociar. Luego, ganado eso, es política nomás. Al final, solo con un tal política. Que ya sabemos que la tenemos en la Cámara de Diputados, desde el PC a la UDI, pero tenemos que convencer al gobierno. Bueno, ya, pero una vez que logremos eso, vamos a empezar a ver todas las opciones que tenemos para renegociar. Porque puede ser de manera voluntaria, o sea, puede ser en reuniones, no en la casa de Salaquet, pero siempre empezando a conversar con la ELEC, y a decir, oye, yo me acuerdo, también puede ser algo ya más drástico, ni siquiera de ley, ya, vamos a hacer una ley de renegociación, ¿cierto? Hay varios caminos. De hecho, la ley hoy tiene un artículo que permite la renegociación. Ya, entonces, caminos hay. Lo que necesitamos es ganar la voluntad política, que el gobierno diga, ¿sabes qué? Lleguemos a acuerdos con los diputados y las diputadas que están en la Cámara, que dirán, insisto, del PC a la UDI, o sea, que piso político hay, ya, lleguemos a un acuerdo, lleguemos a una propuesta, y avancemos en esa inicio. Y eso es lo que estamos intentando persuadir al ministro de la Cámara. Claro, y tú, Javier, que has estado, bueno, empujando esta iniciativa desde hace harto rato ya, desde que comenzamos estas conversaciones, que lo has puesto sobre la mesa, y has tenido la posibilidad de ir a presentar precisamente esta propuesta en la Cámara. O sea, de las conversaciones, esto ya más de la conversación informal, ¿hay voluntad para hacerlo? ¿De los diputados y las diputadas? De lo que los diputados y diputadas manejan, de lo que podría decidir el gobierno. O sea, yo en el gobierno no he visto señales claras que digan sí, pero tampoco he visto señales claras que digan no. O sea, he escuchado a sus asesores decir, no vamos a decir, pero no, son políticos. Pero yo creo que la conversación está ahí, digamos. Yo creo que hay que seguir empujando un poquito más y los vamos a terminar convenciendo. Mira, al Ministerio de Energía ya lo convencimos con la tarifa de invierno. Sí. ¿Cierto? Y no estaban de acuerdo en un principio y después se convencieron. Qué bueno que se hayan convencido. Yo espero que nuevamente se convenzan. Yo creo que su pregunta es cómo van las conversaciones. La verdad que cuando voy a la Cámara de Diputados a conversar con los parlamentarios, yo sé que la derecha y la izquierda como que todo el mundo le hace sentido. Entonces probablemente va a ejercer un poco más de presión para que el gobierno entienda y a ellos también le haga sentido. Claro, exactamente. Bueno, ahí está. Obviamente teníamos que repasar este tema porque ayer yo creo que todo el mundo lo vio en todos los canales de televisión, en todos los portales. Genera mucha angustia también para el bolsillo de las familias el que les digan que las cuentas de la luz van a subir hasta un 88% y por lo tanto es bueno entender por qué y cuáles son las alternativas que existen para que se pueda también mitigar esa alza. Así que esa es la conversación con Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos. Javier, muchas gracias por esta conversación y la próxima semana nos encontramos acá. Nos vemos allá. Sí, gracias a ti, Emilia, que le vaya muy bien y que tenga un muy buen fin de semana. Tú también, cuídate. Chao, chao. Chao, chao.